Hola, soy Ed y le doy la bienvenida a The Latin Kentucky Max, un espacio pensado para promocionar a nuestra comunidad latina y sus principales emprendimientos. Así que manténgase junto a nosotros porque en esta primera emisión vamos a estar compartiendo detalles sobre un proyecto cultural dedicado a niños donde el baile y las principales tradiciones cubanas son el centro de su creación. Acompáñenme. In The Latin Kentucky Max vamos a estar conversando, como les había adelantado, sobre un proyecto cultural que rescata las tradiciones que hace en esta comunidad latina y cubana. Una muestra de todo lo que significa la cubanía para los que vivimos acá y sobre todo para los que tenemos el deseo de que esa cubanía siga latente en nuestros hijos. Por eso recibo a Selene Wilson Guerra, que es una de las líderes de este proyecto. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes hoy y desde ya estamos muy agradecidos por la atención que nos han dado. Para nosotros es un placer compartir contigo, con todos los niños del proyecto, con los padres. ¿Cómo surge? Sé que en el contexto de la pandemia, donde empiezan las ideas a partir de una experiencia de casa, de esa pareja joven, de bailarines con sus pequeñas. Cuéntame. Sí, pues así mismo fue nosotros durante la pandemia, como bien dices. Pues nada, no había nada que hacer en casa y siempre hemos sido una familia bastante dinámica. Teníamos a la bebé pequeñita, tenemos una bebé y a nuestra hija mayor que le encanta bailar. Entonces, de manera que buscamos algunas alternativas de pasar tiempo, disfrutar en familia. Pues nada, en la casa le poníamos varias actividades de baile. Le poníamos música y ella la repetía y así. Y entonces le fuimos grabando videitos y lo fuimos subiendo a las plataformas de nosotros personales, la Facebook y eso. Y asombrosamente recibimos bastante mensajes acerca de muchas amistades que tienen niños. Ay, eso que están haciendo, pasando tiempo de calidad con su niña. Y entonces todo fue bastante bien aceptado en ese contexto. Y muchos padres, a partir de ahí, nos dijeron, ¿por qué no se embullan y hacen esto con más niños? Cuando se embullen y tengan la posibilidad, pues me dejan saber y por ahí empezó todo. Empieza entonces el proyecto en abril de 2022. ¿Cómo se estructura el proyecto? ¿Cómo son los encuentros? Para toda la comunidad latina que nos ve, sobre todo para la comunidad cubana, que estoy seguro que aunque están lejos de Cuba, sí quieren que sus niños, sus niñas aprendan de nuestros bailes tradicionales, de nuestra idiosincrasia. ¿Cómo pueden acercarse el proyecto y cómo funciona ahora? En un principio como que nos detuvimos a pensar cómo queríamos enfocar este proyecto para los niños en la comunidad, para no lanzarnos como se dice a lo loco, o sea, formularlo bien. Y también esperamos la cobertura, porque primeramente, después de que todo se robó por el coronavirus, no teníamos un espacio para hacer el proyecto. Entonces estuvimos como que tocando puertas a ver quién nos podía acoger y que nos fuera favorable para las ambas partes, porque, como sabes, es un proceso todo aquí, rentar, qué sé yo, hay que cumplir series de medidas. Entonces estuvimos con una magnífica persona, Melody, que ella tiene una compañía, es una, es una, es americana, y ella tiene una compañía de espectáculos musicales. Y ella fue una de las primeras que dijo, cuando estén listos, pues aquí vienen. Y nada, nuestro proyecto funciona todos los domingos, de 11 de la mañana a 12 del día. Estamos trabajando con niños de entre las edades de 3 años hasta los 12 años. Primero que todo, empezamos con 4 años a los 12, pero después nos llegaron mensajes de papá, ay, que yo quiero llevar a mi niña, pero tiene 3 apenas, qué sé yo, y nos embullamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a coger desde los 3 años hasta los 12 años. Es un proyecto que estamos, la misión de nosotros cuando pensamos en crear el proyecto, en empezar, fue un proyecto dedicado a los niños de la comunidad, no solamente cubana, como bien dices tú, de la comunidad latina como tal, y trabajar de una manera distinta, con una dinámica diferente, para acercarnos a los niños a través de la cultura cubana, que es nuestra identidad. Muchos niños, sobre todo los que son nacidos aquí, no tienen ese conocimiento, no tienen esa opción de tener un lugar a donde puedan los padres llevarlos y adquirir, nutrirse un poco más de nuestra cultura. Y pues, primero que todo, fue esa la idea que tuvimos, crear un local o un lugar que los padres puedan llevar a sus hijos y ahí empezar a aprender de nuestra cultura, a través de la música y los bailes tradicionales. Entonces, domingo tras domingo, hacen talleres con los niños. Tenemos clases que duran una hora, de 11 a 12, y empezamos lo básico. Empezamos con la clave cubana, que es una cosa que nosotros mojamos clases de adultos también, y es una cosa que hasta a los adultos les cuesta trabajo. Y los niños, aquello es, en un principio, por supuesto, es un proceso. Enseñarles la clave, que se acostumbren a la música cubana, es un ritmo distinto. Ahora mismo los niños en las redes sociales tienen alcance en muchas cosas, pero eso es algo que no lo tienen. Entonces, pensamos que era un espacio que a ellos les iba a acomodar. Y pues, así fue. Empezamos, damos la clave cubana en su principio. Estamos trabajando con música bastante tradicional. Benny Moret, Pacho Alonso y Pilon, el pello del afrocan con el Mozambique, Celia Cruz. Tenemos de todo. Es música que a nosotros mismos como adultos nos transporta a la etapa que nosotros vivimos en Cuba, a nuestros abuelos. Es música bien tradicional. Y a los niños, asombrosamente, les ha fascinado. Justo te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el impacto en los niños? ¿Cómo han recibido ese espacio? Que es un espacio de compartir entre generación, entre más niños de esa comunidad latina. Pero es sobre todo un espacio para crecer. Es un espacio de formación vocacional también. De creación artística. Los niños son impredecibles. Y más cuando uno trabaja con edades que son tan diferentes, ya les digo. Tres años y doce años y todos mezclados juntos. Dijimos, ¿qué va? Esto no va a funcionar. Pero sí, ha funcionado de lo mejor. Los más grandecitos, como le llamamos nosotros, tienen la paciencia del mundo. A veces los chiquiticos vienen, ustedes saben, un domingo temprano. A veces vienen como que así, demasiado activos. Y los más grandecitos responden de una manera, son como la guía. Ellos lo ven y los ven quietecitos, entonces empiezan a acomodarse. Se han acompañado bastante bien. Y en cuanto a las respuestas que han tenido con el proyecto, ha sido fenomenal. Hemos tenido anécdotas que los padres nos han dicho. Que a nosotros nos llena de orgullo. Los niños van a cualquier lugar y llegan cantando las canciones. Ven y moré. Hoy, como ayer. Y entonces, la misma gente se queda así. Pero y eso, ¿no? Es que ellos tienen un proyecto, no sé qué. Ha sido fenomenal. Inclusive en la misma clase, cuando estamos repasando las coreografías y eso. Ellos no solamente hacen el paso. Por ejemplo, ya nosotros lo hacemos así. Ellos saben que esto es el pilón. Y hacen el paso, pero entonces cantan el pilón. ¡Qué rico pilón! Y yo me tengo que virar y me empiezo a reír. Porque es una de las cosas más satisfactoria y gratificantes que nosotros como maestros, como bailarines, estamos viendo. Es un proceso que poco a poco, porque ya les damos una sola vez, una sola frecuencia a la semana. Por ahora, porque tenemos muchísimos planes. Pero bueno, es una sola frecuencia a la semana. Eso dirían cuatro semanas al mes. Y ha influido, ha impactado tanto en nuestros niños, de manera que ellos ya cantan las canciones y están emocionalísimos la verdad. Me imagino que también estarán muy emocionados porque luego de asistir a los talleres, clase tras clase, pues presentar un resultado de trabajo, un resultado de creación artística, es la máxima expresión, la adrenalina. Y eso es lo que está sucediendo con el recital. Cuéntame los detalles de lo que está pasando con este gran montaje que muestra todo el talento de los pequeños y todo el esfuerzo y la dedicación de ustedes. Y me río porque es trabajo que hemos tenido que sentarnos y hacer, como decimos, apuntes para no perder ningún detalle. Y digo detalle porque tenemos hasta los padres que desde el día uno han sido el motor impulsor de este proyecto. La verdad es que sin los padres no hubiésemos podido concretar nada, porque son los que se levantan temprano para llevar a los niños un domingo a las 11 de la mañana. Muchos tienen turnos de la noche y se levantan temprano para llevarlo ahí, para que ellos no pierdan ninguna de las sesiones. El proceso de montaje de este recital ha sido fenomenal. Hemos tratado de ir desde lo más tradicional hasta lo más actual. tradicional, tan tradicional como los zafiros, hasta actual como las revelas. Hemos tratado de abarcar un poquito ahí para que se vean todos los aspectos que trabajamos durante el año entero y cómo los niños se han desarrollado. Este va a ser el segundo recital que hacemos y por ende el más grande. Vamos a tener muchísimos invitados, muchos artistas de la comunidad que se han ofrecido a trabajar con los niños porque les parece que este proyecto es muy importante. Y muchos artistas se han dicho, oye, cuenta conmigo cuando lo vayas a hacer. Y entonces nada, hemos tocado por ti y dicho, este es el momento. Y ellos han hecho un trabajo grandioso. La música en vivo es una cosa que a ellos los tiene así, ver músicos con trompetas de verdad al lado. Pero se han quedado como que cuando ven esas cosas así, se quedan como, ah, soy un artista importante, nosotros le ponemos alfombra roja y ellos se creen que están como que en otro mundo, la verdad. Es un proceso creativo fuerte. Tenemos distintas edades, como te comentaba. Pero el proceso de vestuario, los culovers que usamos que tienen como que el nombre del proyecto, todo eso es a cargo de los padres. Nos ponemos de acuerdo, hemos creado un grupo de padres. Y usted sabe cómo es el latino, el cubano. Lo que no tienes tú lo tengo yo, lo que no le sirve a mi niña le sirve a la tuya. Y así hemos podido crear este recital. Me voy pa' morón. Me voy pa' morón. Me voy pa' morón Me voy pa' morón Bururubarará, ¿cómo está Miguel? Bururubarará Bururubarará, ¿cómo está Miguel? Bururubarará Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, 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 aquí lo oye Francisco Guayabal Francisco Guayabal Francisco Guayabal Francisco Guayabal Ha sido una experiencia muy buena Todas las madres se han acoslado bien Llevamos un año ya juntas Todo ha sido Muy bonito Los niños nos han criado como Una bella amistad entre todos Igual que nosotras las mamás Nos ayudamos Entonces todas nos han estado bien comprometidas con el trabajo ¡Ajá! Óyeme Celia Vamos a cantarle a Cuba ¡Ay mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer ¡Aquí puedo meter azúcar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oye esto! ¡Claro que lindo son tus paisajes! ¡Claro que lindo son! ¡Claro que lindo son tus paisajes! ¡Claro que lindo son! Yo hice un viaje a través De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Para ver sus atracciones Un niño de estas edades Llevar el rigor De un proyecto cultural De un proyecto danzario Como este También lleva mucho sacrificio Mucha entrega y sobre todo motivación Pero es también el resultado de todas las familias Como vieron en las imágenes que compartíamos hace unos minutos Que se han reunido alrededor del proyecto De todos los negocios De todos los emprendedores de Kentucky Que se han unido para que experiencias como estas Sigan adelante Sigan teniendo resultados Que hagan visible esa idiosincrasia Y esa cultura Todo eso que nos hace orgullosamente latinos Y en este caso especialmente cubanos ¿Qué se cocina dentro del proyecto Para un futuro inmediato? Y a largo plazo también Tenemos Con el proyecto de los niños Tenemos muchas invitaciones Desde ya Nos están invitando a eventos El año pasado trabajamos En el World Fest Que es el festival que se hace En el Downtown todos los años Que participan O sea Varias Varias personas Varias Proyectos culturales Proyectos culturales Ajá Pues nos invitaron Fue una de las primeras funciones Que tuvieron nuestros niños Y aquello fue fenomenal Eso Pues ese tipo de invitaciones Nosotros siempre le decimos que sí Porque es una experiencia más Y los niños como que se abren A otras cosas Y ven, conocen más gente Se acostumbran a bailar delante del público Pero lo pronto es que nos ha invitado A un En Durante el Spring Break En las vacaciones Nos ha invitado a trabajar Ya no solamente en algo dirigido A la comunidad cubana Es en un En una pequeña academia Que hay de la comunidad americana Que han visto el proyecto de nosotros En las redes sociales Y como que Se han aceptado a nosotras Y ustedes creen Que puedan traer a los niños Porque a nuestros niños Les va a encantar Y entonces Estamos muy emocionados Porque ya somos O sea Este pequeño proyecto Que inició solamente dirigido A la comunidad cubana Pues ya vamos abriendo camino En otras comunidades Y eso es algo que es importante A propósito de las redes sociales En este mismo minuto Estamos compartiendo Todos los perfiles de redes sociales Del proyecto Para que usted pueda Seguirlos en las redes Y si tiene Algún pequeñín Y quiere Que se sume al proyecto Bueno pues Ya estamos dando detalles De donde puede encontrarlos A través de que número localizarlos Y sobre todo Vamos a dar nuevamente Los detalles de los talleres Que tienen lugar los domingos Los domingos De 11 a 12 del día ¿Exactamente dónde? Es en una academia Que se llama Classic Melodies Que está ubicada En 1191 Hillview Boulevard Pero bueno Le podemos dar detalles En cuanto a ustedes Nos manden mensajes Pues nosotros Tenemos esa información lista Pasamos entonces Por aquí también La dirección de la academia Y ya saben Este es un espacio Para compartir Todos los logros Los emprendimientos Y todos los buenos deseos De la comunidad latina En Kentucky Síganos A través de nuestras redes sociales Que estoy seguro Irán creciendo Como crecen los sueños De todos los que llegan acá Y ponen mucho empeño Para triunfar Y para compartir con otros Lo mejor de sí Seguimos En nuestras redes sociales Tengo 2 Tecón Tecón ¡Gracias!